Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con el defensor del pueblo andaluz, donde nuestro alcalde Jerónimo Guerrero ha mantenido una reunión con José Chamizo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el defensor del pueblo andaluz ha recibido al alcalde y que se ha hablado, porque imagino que se ha estado hablando de la huelga de recogida de basura, que son ya 15 días. Bueno, nosotros hemos venido hoy con la intención de transmitirle, en primer lugar, la preocupación del pueblo del coronil, de los ciudadanos que consideran en su inmensa mayoría que la huelga y la respuesta a la paralización de una lista ha sido desproporcionada, es decir, la acción ha sido paralizar una lista que lo han hecho todos los pueblos y la reacción ha sido una huelga salvaje donde no se respetan los servicios mínimos. Hemos querido transmitir eso y, en segundo lugar, la preocupación por parte del ayuntamiento y por parte de los vecinos del incumplimiento de la ley, que en este caso sería lo que es los cumplimientos de los servicios mínimos. El defensor lo ha entendido, lo hemos estado transmitiendo cuál es la situación. Tenemos una lista que se ha paralizado por motivos, primero, económicos, porque no hay para contratar a más nadie, y, segundo, legales, porque el propio gobierno nos ha dicho que no se pueden hacer contrataciones nuevas, pero que después hay distintos programas, tanto de la diputación como planes de emergencia, como el que va a poner en funcionamiento la propia Junta de Andalucía, como el plan de emergencia de la Junta, donde se van a entrar prácticamente este año casi 500 contratos de trabajo en el coroní, y que el objetivo final de todo debe ser que trabaje la gente del coroní, y que hemos entendido que con esos programas se va a cubrir perfectamente todo lo que era el funcionamiento de esta lista. Entonces, lo que hemos quedado, nosotros hemos aceptado la mediación del defensor del pueblo, como puede ser de otra manera, y el propio defensor ha quedado en proponerle a las dos partes una propuesta por parte de la delegación, que es, primero, pedirle al sindicato que respete los servicios mínimos, como dice la ley, y en el momento que se respeten durante tres días los servicios mínimos que dicta la ley, que pone la Junta de Andalucía, pues desde ese momento empezar a hablar, que no me cabe ninguna duda, que vamos a llegar a un acuerdo en cinco minutos. En principio, lo que se ha comprometido el defensor es solicitar al SAC que se cumplan los servicios mínimos, una vez que haya tres días cumpliéndose los servicios mínimos, pues a partir de ahí o él nos convocará o nosotros simplemente nos reuniremos entre nosotros, que no cabe ninguna duda que vamos a llegar a un entendimiento. Nosotros hemos planteado que para sentarnos a hablar, la condición sin iguales es que se cumpla los servicios mínimos, que si no estaríamos legitimando de alguna manera una acción ilegal de un sindicato y, por lo tanto, nosotros colaboraríamos en esa ilegalidad. Entonces, en el momento que el sindicato cumpla la ley, que son los servicios mínimos que se han dictado, nosotros nos vamos a sentar a hablar con ellos, con o sin el defensor, lo que él opine o le crea conveniente y yo estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo. Siendo que si ellos son los que han solicitado la mediación del defensor del pueblo, nosotros simplemente nos hemos limitado a aceptarla, pues si ellos han solicitado, ahora deben también de alguna manera atender a la petición que le va a hacer el propio defensor del pueblo, que entiende, que ha entendido y que sabe que nos lo ha planteado aquí, que los servicios mínimos hay que cumplirlos, estamos en un estado de derecho y los servicios mínimos son los que son y hay que cumplirlos. Por lo tanto, ellos han planteado la mediación, nosotros aceptamos esa mediación, las dos partes tenemos que aceptar también lo que nos pida la mediación, yo creo que eso es algo justo. ¿La situación actual del coronel después de 15 días de huelga, cuál es? Bueno, aproximadamente tenemos en la calle entre 50 y 55 toneladas, la gente se está portando muy bien, la verdad que cívicamente le estamos proponiendo distintos puntos donde llevar los residuos y ahora mismo la situación del coronel, para lo alarmante que podría estar después de 15 días y sin servicios mínimos y nada, yo creo que ahora mismo es bastante soportable, pero claro, no lo podemos alargar mucho más en el tiempo porque la situación puede ser, desde el punto de vista de salubridad, bastante complicada. Y hablamos ahora con el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, que se ha reunido, que acaba de reunirse con nuestro alcalde Jerónimo Guerrero. Días antes también mantuviste una reunión con el SAT, usted actúa como defensor del pueblo y mediador entre la causa de la huelga de recogida de basura. ¿Qué ha puesto el SAT, qué ha puesto el alcalde? Bueno, hay dos cuestiones diferentes, el SAT plantea el exceso en los servicios mínimos y la lista que existe de personas para ocupar un puesto temporal de 15 días de un buen contrato en el ayuntamiento, pues que no estuviese paralizada. El alcalde plantea que se puede hablar de todo, pero que la condición previa que él pone es que se cumplan los servicios mínimos, al menos en dos o tres días, para poder retomar la negociación. Bueno, yo voy a transmitir al Sindicato Andaluz de Trabajadores lo que plantea el alcalde y a ver si comienza ya a desbloquearse una situación que está padeciendo la población, que es lo que más me interesa a mí, la gente del coronel, que está sufriendo las consecuencias de esta huelga. ¿Los motivos de esta huelga? Imagino que se la ha expuesto tanto el SAT como el alcalde. Yo no entro, yo soy el mediador, yo no entro en determinadas cuestiones. Yo creo que es posible llegar a un acuerdo, si el sindicato, si el alcalde pide por lo menos tres días de cumplimiento de servicios mínimos y el sindicato dice un día y medio o dos, yo creo que podríamos tener un buen camino para que se sienten, negocien y vean qué va a pasar ahora y de cara al futuro con la famosa lista o la bolsa que no se mueve desde hace tiempo. Yo creo que es posible, pero de todas maneras hay que esperar la decisión que tome el sindicato y lo que diga también la alcaldía. El servicio es contemplativo comparativamente, pero claro, eso no es una decisión del ayuntamiento, en la consejería a la que habrá día que pedir explicaciones. ¿Vale?